Nos fuimos disolviendo en tardes de películas Tus labios carmes y también te quedan bien, te quedan bien Y el invierno, las estrellas, el frío y el viento se los llevo Las llamadas, las sorpresas, fue lo mejor que me pasó ¿Dónde estás? Yo no sé Solo espero que te encuentres bien Y espero un día volverte a ver Y en la desilusión, tú me arrancaste el corazón Te juro que yo, nunca pensé en decirte adiós Y el invierno, las estrellas, el frío y el viento se los llevo Y la luna, la ventana, fue lo mejor que me pasó ¿Dónde estás? Yo no lo sé Solo espero que te encuentres bien Y espero un día volverte a ver Juntos hasta el amanecer El invierno, las estrellas y tú Del invierno, las estrellas y tú Del invierno, las estrellas y tú